El argentino Lío Messi está metido en tremendo problema. ¿Por qué? Directamente desde Barcelona nos llegan informes que el presidente de una línea aérea manifestó su descontento de que la ampliación del aeropuerto en esta ciudad está obstaculizada porque la zona en donde Messi tiene una mansión está protegida por el medio ambiente y por ende no pueden volar por ahí. Claro está que el futbolista no tiene nada que ver en esto, pero la gente parece siempre andar buscando culpables. No ha confesado el nombre de su agresor tras una investigación preliminar sobre el tema de esta violación, Televisa emitió un comunicado diciendo que la empresa se deslindaba de cualquier vínculo laboral